Oración Y nuevamente gracias por este día Y gracias por el descanso que ha significado La noche para cada uno de nosotros Pedimos ahora que nos seguís a estar atentos Lo hacemos en el nombre de Jesús Amén Muy bien, vamos a volver a La primera carta de Pedro Artículo 2 Véxitos 4 Y 5 Vamos a volver a La segunda carta Chapter 2 Verses 4 Y 5 Si recordáis Habíamos visto Acercándoos a él Con la idea de Permanecer, de estar en él Coming to him With the idea of staying Not just going through La piedra arriba Living stone Único Acceso a Dios The only way to God To Christ And then we'll jump to the first pipe Y vamos al versículo 5 Donde vemos que vosotros También como piedras vivas Como parte de las piedras Están formando Están formando Ese edificio Y ser edificados Como casa Espiritual Y sacerdotio santo Para ofrecer Sacrificios espirituales Aceptables a Dios Por medio De Jesucristo Aquí también nosotros Nos identificamos con él Y con la idea De un sacerdote We share the same idea Of a living stone But also We are called To be holy priests And so Usually we were Seeing At least Two main characteristics From a priest All coming from The Old Testament Exodus 28-29 Newbidicus 8-9 And Malachi 2-2 And they were chosen By God He's the first one To take the first step In our relationship We can do anything It's only Everything Comes from him And we were Cleaned out of Our sin We are clean out Our sin Through his blood Veamos también Las dos primeras Características Que tiene Un sacerdote Que eran elegidos Por Dios Es Dios el que Siempre el que toma La iniciativa Es Dios el que toma El primer paso Es Dios quien Es el primero En querer relacionarse Con el hombre Y nosotros No aportamos nada No hay nada Que nosotros Podamos aportar Es el que da El primer paso En nuestra atracción Y también veíamos Que éramos Limpiamos Del pecado Ese lavamiento Con agua Que hacía También Los sacerdotes Todas estas características Del sacerdote Que vemos En la primera parte Del versículo 5 De la primera carta De Pedro Están basadas En lo que hacía El sacerdote En el antiguo Testamento Y eso lo podemos ver En Éxodo 28-29 Levítico 8-9 Y también En Malaquías 2 Y vamos a ver Otras tres Características Del sacerdote Vestidos Para el sacerdocio Ungidos Para el sacerdocio Y preparados Para el sacerdocio Vestidos Vestidos Para el sacerdocio Éxodo 28-42 Éxodo 28-42 Verso 40-40 Es un versículo Un poco extraño Y les harás calzoncillos De vino Para cubrirse De su ded Y serán Desde los lomos Hasta los muslos Pero para que veáis El detalle Al que llega Dios Es un versículo También es un versículo De su ded Private Pero Es el D El Dios Va En el Escritu Están limpios Y ahora están Vestidos Para el sacerdocio ¿Qué significaba Toda esta vestimenta Especial? No vamos a leerla Pero está todo en el Éxodo 28. ¿Qué significaba o qué representaba toda esta vestimenta? What was the meaning of all these dress-up they needed to put on the priest? You can read it through Éxodo 28. ¿Qué significaba esto? ¿Qué hablaba? ¿Qué representaba al pueblo? ¿Qué representaba al resto de Israel? Pues estaba hablando de la santidad. It all comes to holiness. Ahora, la santidad es una palabra que ¿qué significa? Es probablemente la palabra que entendemos de toda la vida, por lo menos los que venimos, como en España, con un trasfondo católico. ¿Qué es la santidad? What does holiness mean? Pues Salmo 132, versículo 9, Salmo 132, versículo 9, y luego versículo 16. Salmo 132, versículo 9, sus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen sus santos. Versículo 16, en Salmo 132, así mismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus sacerdotes y sus santos. La misma idea que encontramos en el primer Corintios, capítulo 1, versículo 10, versículo 10, versículo 10, versículo 10, versículo 1, versículo 10. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús El cual nos ha sido hecho por Dios Sabiduría, justificación, santificación y redención ¿Qué significa la santidad? Vivir de acuerdo a una nueva realidad ¿Qué significa vivir en orden o según una nueva realidad? ¿Qué has nothing to do with the past? There is a new reality and you have to live through it and according to it Entonces, elegido para el servicio, lavado y vestido también para el servicio Y en este caso, de acuerdo con la santidad La santidad no son santos, no son halos, no son personas que van por este mundo sin pisar Sino que viven de acuerdo a otra realidad A una nueva realidad Cuarta característica Urgidos para el servicio Levíticos, capítulo 8, versículos 12 y 30 Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Arón Y lo ungió para santificarlo Versículo 30 Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba en su altar Y roció sobre Arón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos Y sobre las vestiduras de sus hijos con él Santificó a Arón y sus vestiduras y a sus hijos Las vestiduras de sus hijos con él ¿Qué significa? En este caso, la unción ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Si antes estaban vestidos de una manera especial Para reflejar la santidad En vivir de acuerdo a una nueva realidad Ahora estaban identificados con esa realidad Era una manera externa de identificarse con la nueva realidad que iban a vivir Este hoy significa identificación Están vestidos de una manera diferente Con la soledad Significa que tienen que vivir de una manera diferente Y ahora mismo se identifican con esa nueva realidad La identificación con el poder de Dios La identificación con la presencia de Dios La identificación con esa nueva realidad Y precisamente esa es la misma palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar del Espíritu Santo Esta palabra exacta es la misma que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar del Espíritu Santo Hechos capítulo 1, versículo 8 Acts, capítulo 1, versículo 8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Cuando hayáis sido cumplidos por el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la Tierra Esa es la misma palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento Con la misma línea Si habréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y la quinta característica y última que vamos a ver hoy Preparados para el servicio Y la última característica que vamos a ver hoy Número 5 Es la palabra para el servicio Leviticus, capítulo 8, versículo 33 Y luego pasaremos a 9, 4, 9, 23 y 9, 24 Demétricos, capítulo 8, versículo 33 Y saltaremos también al capítulo 9 De la puerta del tabernáculo de reunión No saldéis en 7 días Hay un tiempo de preparación No van a poder salir desde donde están durante 7 días Hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones Porque por 7 días seréis consagrados Versículo 23 Y entraron José y Aarón En el tabernáculo de reunión Y salieron y vendieron al pueblo Y la muria de la Jehová Se apareció a todo el pueblo En el siglo XXIV Y salió fuego de delante de Jehová Y consumieron el holocausto Con las roturas sobre el altar Y viéndolo todo el pueblo Alabaron y se postraron Sobre sus rostros Y eso es una curiosidad que a mí por lo menos me impactó Para servir necesitas un tiempo de preparación Y ocurre como en el deporte Si no entrenas No vas a poder jugar de la mejor manera posible En el caso de los sacerdotes había 7 días En el caso de Pablo Si recordáis estuvo también 3 años Lo podemos ver en Gálatas Gálatas capítulo 1 Versículos del 15 al 19 Galatians Chapter 1 Verses 15 To 19 Nightfall And people Three years Of preparation Three years Pero cuando agradó a Dios Que me apartó desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia Revelar a su hijo en mí Para que yo predicase entre los gentiles No por su bien seguida Con carne y sangre Ni subía a Jerusalén A los que eran los apóstoles antes que yo Sino que fui a Arabia Y volví de nuevo a Damasco Y que dice después de Pasados Tres Anos Subía a Jerusalén Para ver a Pedre Permanecí con él Quince días Pero no vi A ningún otro apóstol Sino a Jacobo El hermano Del Señor Tiene que haber Un tiempo De preparación Al igual Que hay un entrenamiento Antes de los partidos También tiene que haber Un tiempo de preparación Y esto es algo Que el propio Jesús También dijo Even Jesús Himself Did this Do you remember Those four days On the desert And What was That time for He proved To be Perfect He proved To be A Messiah He proved To be a man Without sin Even With Satan Trying to Tent him There was no way He passed The test Y ocurre Lo mismo Con Jesús Jesús También estuvo 40 días En el desierto Y fue tentado Y probó Ser El Mesías En ese tiempo Durante Todos sus 40 días Probó Que él era El verdadero Hijo de Dios Probó Que él era Un hombre Como nosotros De carne y hueso Pero sin pecado Así que esas son Las características Con las que Me gustaría Que nos quedasemos Hoy Vestidos para el sacerdocio La santidad Cumplica una nueva realidad Cumplidos para el sacerdocio Esa identificación Distinto A la vida anterior Y preparados Para El servicio De Jesús Como ese ejemplo También supremo De un tiempo De preparación Previo De un tiempo Bien Te abra Gracias.